La foto, agárrenla, cállrenla, agárrenla. Ruth Magalia Hernández María. Ella primero se había desaparecido, pero la estuvimos buscando 15 días, pero cuando la encontramos ya la habíamos encontrado muerta. Y queremos que se haga justicia por ella, porque ella no le debió de haber pasado eso. Y pues queremos que encuentren a quien le hizo eso. Es lo que nos pedimos. Seguro en la zona, más que nada, porque es una zona muy insegura. Pedimos a las autoridades que se haga justicia y que haya más seguridad en ese tipo de zonas, porque está muy oscura, no hay iluminación, no hay nada. O sea, si hacen algo, perfectamente, o sea, no esperen a que vaya a pasar de nuevo, o sea, o a que otra muchachita vaya a sufrir las mismas consecuencias y vayan a poner atención ahora sí, porque pues, o sea, no es justo. Queremos soluciones, o sea, para ese tipo de colonias, porque no se puede estar así, o sea, no podemos vivir así, tenemos hijos, no podemos estar así. ¿Este se nos han dado avances? Este, sí nos han dado avances, pero nosotros queremos soluciones. O sea, porque ya con esto, se imagina, ya van 8 o 9, o sea, que vamos a esperar, o sea, que hayan 10 más, 12, y ya que nos pongan atención ellos, ya para qué, o sea, que vamos a esperar a que le pase a nuestros hijos, o que le pase a los hijos, ellos están ahí sentados y todo, pero nosotros queremos soluciones. O sea, cuáles son los casos de violencia, me refiero a pasar en la calle, Pues nomás échale cuenta de aquí a los años que se han muerto todas estas mujeres, o sea, y no han puesto atención, o sea, ya van 8 o 9, como te digo, o sea, y no han dicho, este es, o este sí es, o este no es, nunca han dicho eso, o sea, no hay solución.